Con el fin de hacer deporte y tener una mayor participación, un grupo de jóvenes con discapacidad en Pérez Celedón crearon el equipo Futsala PZ Inclusivo. Ellos están iniciando y ya hasta enviaron algunas cartas al comercio para solicitar ayuda, pues esperan realizar un mundialito para recaudar fondos. Es una propuesta de un grupo de los jóvenes, jóvenes con alguna discapacidad, que nos estamos reuniendo para levantar un bonito proyecto, proyecto que queremos nosotros mismos buscar esa inclusión aquí en el cantón. Y otra, una de las propuestas que estamos haciendo para iniciar es recaudar fondos, ¿verdad? Ahorita estamos tratando, planeando hacer un mundialito, un mundialito para recaudar fondos, para poder tener esos recursos, para poder comprar los materiales que vamos a ocupar para trabajar. Y de ahí vamos a comenzar a arrancar de buscar más jóvenes que se integre al grupo. O sea, queremos hacer un grupo grande, un grupo que tengamos ese valor, esa energía que queremos nosotros en el cantón. Y la idea es promover el deporte, igual también para los jóvenes con discapacidad. Esos jóvenes esperan el apoyo. Porque de atletismo ya estuve muchos años, entonces quiero experimentar cosas nuevas, saber qué da el deporte, porque no solo atletismo vive en Pérez Celedón 1. Y el fútbol para mí ha sido siempre lo que me ha gustado. Bueno, y es una oportunidad también para que se desestresen, para formar más amistad, todo eso. Sí, más que todo para desestresarse y conocer más gente y conocer más lugares y participar más en todo. El deporte en Pérez Celedón está muy abandonado ahorita, no. Si solo se pone a ver, es solo atletismo, atletismo. Y se enfoca mucho en los corredores grandes, a nivel de las personas con discapacidad no se enfocan. Y entonces queremos ver si la municipalidad o lo que es el comercio de Pérez Celedón nos ayudan con el deporte. La idea es involucrarse en campeonatos comunes. Sí, es involucrarse en lo que se pueda entrar, meterse, porque aquí no nos toma en cuenta personas con discapacidad. O sea, normalmente solo la gente que puede grande, como dice uno, el pescado grande aplasta chiquitico, porque no puede uno partir para nada, porque no tiene recursos aquí en Pérez Celedón. Y la municipalidad no se toma en cuenta en eso. Las personas con discapacidad no preguntan si hay o no hay, o si hay, no nos toman en cuenta. Si desean colaborar o tener más información del equipo, pueden comunicarse al número telefónico 8815 2952.